Una vez que nosotros iniciamos gobierno, vimos la gran necesidad que este tipo de comunidades con intervención directa del área de influencia petrolera, pues realmente eran proyectos que se requerían como hoy estos ocho kilómetros adicional, como gas de las siete veredas, los mantenimientos de la escuela. Realmente este es un logro que en este corto periodo de administración municipal que hayamos llegado a este término y a estas inversiones, después de que la gente venía en espera más de 20, 25 años, de verdad que yo creo que es de resaltar, de felicitar ese trabajo articulado que se ha hecho hasta el día de hoy y realmente es el logro que lo podemos ver ya en nuestras comunidades. Esto es algo realmente de resaltar para el tema de movilidad, aparte del impacto que se tiene de manera directa a este sector, a estas veredas, pues esta es una vía articuladora que nos conecta desde el departamento de Boyacá hacia el departamento de Villavicencio. Realmente es una vía de gran importancia y más cuando hemos tenido esas vivencias de la vía principal del llano que cuando se tienen estos inconvenientes, estas son vías alternas. Entonces realmente para el sector pensaría yo que a nivel departamental es un gran impacto el hecho de poder que esta obra sea una realidad para nuestro municipio.